Hola, soy Ana María Delgado, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Corona. Muchas gracias por dedicarle unos minutos a esta videocolumna. En las últimas semanas, todos hemos celebrado y reconocido a las mujeres de nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. Les hemos expresado nuestro cariño y agradecimiento por lo que significan, por lo que motivan y sobre todo por lo que han alcanzado. No cabe duda de que la fortaleza y determinación de mujeres muy especiales a lo largo de la historia ha permitido que cada vez más tengamos representación femenina en el ámbito social, económico y político. Sin embargo, la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer en algunos rincones del mundo es aún despiadada y debe continuar para que podamos desarrollar nuestro pleno potencial. En el sector privado es evidente que hoy las empresas reconocen que un equipo humano diverso en materia de género, raza, origen y edad, entre otros, es un imperativo para lograr los mejores resultados y generar más valor. Se ha demostrado que los equipos diversos e inclusivos ponen sobre la mesa más perspectivas e ideas, retan los supuestos, rompen estereotipos, generan soluciones novedosas y frescas que ayudan a las empresas a conectarse de manera más efectiva con sus distintos grupos de interés. Asimismo, es un hecho que la inclusión hace que los equipos estén más comprometidos con los objetivos corporativos y sean más productivos. Cuando las personas se sienten valoradas y respetadas, expresan sus opiniones con mayor facilidad, colaboran de manera fluida y toman riesgos porque se sienten seguras, lo que resulta en mejores procesos de tomas de decisión, soluciones de problemas e innovación. Así es que, para darle cabida a la diversidad y la inclusión en las empresas, no basta sólo con valorar estos atributos, es necesario sentar bases para que se desarrollen y se vuelvan parte de la cultura organizacional. En Corona, por ejemplo, creemos que la diversidad nos enriquece y hemos hecho un esfuerzo consciente y consistente para que sea una realidad en nuestra organización. Con este fin, el equipo directivo firmó hace unos años la declaración de compromiso con el respeto y la promoción de la diversidad y la inclusión para contribuir a una sociedad con mayores oportunidades para todos. Desde este compromiso se desprenden una serie de iniciativas como la definición de la política de diversidad e inclusión, la creación de procesos de selección y desarrollo de talento más inclusivos, las mediciones que nos ayudan a entender cómo estamos, qué debemos mejorar, evitar los sesgos y ser cada vez más respetuosos de las diferencias. Gracias a esto, entre otros logros, podemos decir que en el 2022 el 46% de los cargos gerenciales de áreas fueron ocupados por mujeres, vinculamos a cerca de 500 jóvenes entre 18 y 28 años y junto con otras entidades públicas y privadas formamos a más de 170 mujeres en competencias básicas de construcción. Hoy es evidente que las empresas que promueven la diversidad y la inclusión atraen mejor talento, son más innovadoras, entienden mejor a los consumidores, ofrecen mejores soluciones, fortalecen su reputación y lo más importante, contribuyen a la construcción de una sociedad más equitativa. Tenemos que seguir trabajando para que la diversidad e inclusión sea una realidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esto debe ser un compromiso de todos. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.